Música ¿Sabeu qué es la comunicación accesible? Es explicar las cosas porque tothom las entengui. Hoy al TEP presentan ANMA, una nueva marca de alimentación. Han convidat influencers para que coneguin esta marca y como en pueden hablar de forma planera. Hay gente que le cuesta, no por mala voluntad, sino que le cuesta adaptar la comunicación a una persona que tiene dificultades cognitivas. Nosotros hemos dicho, también es nuestra responsabilidad modificar el entorno. Nosotros lo que hacemos para validar es leer el texto y si algo no se entiende buscamos qué significa y lo ponemos con otro tipo de palabra que sea más común para que lo entienda todo el mundo. Como podéis ver, aquí está el texto ya más adaptado, con las letras negritas, con sus glosas, la separación de líneas, para que nosotros lo podamos entender mejor y con el sello que está validado. Normalmente utilizamos la letra verdana porque es muy sencilla de entender, tamaño 12 e interlineado 1,5 porque son tamaños que facilitan muchísimo la comprensión. ¿T'has plantejat si tothom entendre els continguts que fas? De que ese lenguaje pudiera llegar a todo el mundo. ¿Sabías que es la comunicación accesible y la lectura fácil? Pues lo mismo, hasta hoy no lo sabía. Pero ahora ya lo sé y además sé que hay un sellito azul que tengo que buscar para darme cuenta si lo que estoy leyendo es accesible o no, así que lo voy a buscar mucho. Os van a repartir unas tarjetas y van a estar con vosotros haciendo la dinámica de grupo que consiste en reformular frases, responder preguntas y mirar qué afirmaciones son ciertas y cuáles falsas. Este es un lavabo inclusivo para todas las personas, independientemente de su identidad o expresión de género. Este es un lavabo para todas las personas. Nunca me lo había planteado hasta ahora, pero realmente es lo que comentábamos antes, que se entiende perfectamente por todo el mundo, pues no cuesta nada escribir de esta manera en general. No dársela tanto de... la gente escribe de una manera como muy rimbombante, no sé si se entiende esa palabra. Voy a escribir con palabras complicadas para hacerme pasar por muy listo, pero qué tontería es esa, ¿no? Si es más fácil para que lo entendamos todos escribir así, ¿no? Después de esta sesión, ¿cómo te plantejas el vídeo que farás? Pues creo que intentaré buscar palabras que se comprendan mejor, hacer las frases de forma menos complicada, simplificar el lenguaje para que sea lo más accesible a todo el mundo posible. De momento lo que me ha apuntado es Verdan a 12, eso grabado a fuego, porque oye, muchas veces escogemos el tipo de letra al azar y oye, si hay uno que funciona bien para todo el mundo y que se lee mejor, pues es un cambio súper fácil y muy rápido que podemos hacer y que no nos cuesta nada. Así que mira eso, de aquí salgo en esa lección aprendida, ya de allá. S'han quedat molt contentes en general, han vist lo que es la comunicación accesible, hem fet una petita dinámica en la cual ya s'han tingut que fer l'esforç i fer comunicación accesible. Jo estic segur que a partir d'ara, en totes les comunicacions que facin en las xarxes socials, començaran a incorporar coses de les que hem parlat avui. Han convidat influencers perquè coneguin aquesta marca i com en poden. Es que han costat una mica, eh, de forma. Ah, me caches la mar. Es como una forma, es como una forma. Uy, sí, bueno. Que repaso los mejores partidos del Barça. Y alguna vez repaso algún partido de la selección o incluso también una derrota importante del Madrid, con perdón. Pero ok, ha quedado bien. Espera, eh, un momentito.